Si estás en tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo grado, la Dirección General de Capacitación del Estado te invita a participar del certamen Niños Lectores destinado a alumnos de nivel primario de todas las escuelas de la Ciudad Capital. Pedile a tu seño que te inscriba hasta el miércoles 2 de noviembre vía mail en 3870 arroba gmail.com Hay importantes premios para vos y tu escuela. ¿Te lo vas a perder? ¡Te esperamos! Dirección General de Capacitación del Estado Gobierno de la Provincia de La Rioja